Y se viene el ritmo de chacarera Adentro Apateo y sarapeo Esa vueltita mi amor Zapateando y sarapeando Y esto se termina Y ahí nomás se viene la segunda con muchas palmas, palmas, palmas Adentro Vamos, vamos, vamos Zapateando y sarapeando Y esa vuelta, vuelta, vuelta Y esa parte Y eso se termina, se termina Y esa parte Y eso se termina, se termina de la mejor